Dice Me dejaste la bella costumbre de mirarte a diario Y tu ausencia se volvió de pronto para mi un calvario ¿Te imaginas lo que estoy sufriendo por tu lejanía? Amanezco sin que me despiertas con tus manos mías Si volviera, volvería por mí la felicidad Que se fue tras de ti Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí El florero de la cova sigue con las mismas rosas Y en las alas y tu cuida el tiempo empolva las cosas Y espero que tu confidente por siempre lo hiciste Al perderte como yo se encuentran con aspecto triste Si volvieras para rescatarme de esta soledad Al mirarte correría gritando que volviste a mí Gracias